Yo soy Muri, un perrito chiquitito Una casa muy alegre y divertida, llena de aventuras ¡Ajúa! ¡Soy el más rápido del oeste, señor! Canciones y momentos que te dejarán sorprendido ¡Mi cumpleaños! ¡Es el patril más grande que he visto en mi vida! No te lo puedes perder, La Casa de Lula De lunes a viernes a las 3 de la tarde, solo por la pantalla de Canal 11, tu TV, información y entretenimiento